Tenemos la suerte de tener un rally con una inscripción récord, con más de 140 equipos que van a estar aquí en la provincia de Alicante. Un rally que va a disputarse, que va a recorrer más de 30 términos municipales, con más de 440 kilómetros de rally. Esta nueva edición, que no ha tenido que verse suspendida, sino impulsada, afortunadamente son noticias que nos llenan de alegría, no solamente para el sector, no solamente para el deporte, no solamente para el motor, para el automovilismo, para los rallies, sino también para nuestra propia provincia, para nuestro turismo de interior. ¡Gracias!